¡Suscríbete al canal! Que hayáis hecho lo que os dé la gana y me parece muy, muy, muy bien. Bueno, decía Scarlett Johansson en la película de Lucy que la ignorancia lleva al caos. El conocimiento no. Entonces, cada uno que piense en esa frase, que creo que es bastante interesante. Y hoy que es día precisamente de elecciones, es cuanto más hay que pensar en eso. Cuán ignorante es lo que hemos votado y cuán ignorante somos nosotros también por haber votado lo que hemos votado simplemente por haber votado. En fin, vamos a ver cómo está el mercado y lo importante, la pregunta del millón que pongo en el título. ¿Dónde se refugia el dinero cuando Bitcoin cae? ¿Dónde va a parar ese dinero? Porque la mayoría del mundo, pensamos, y de hecho la mayoría va a stablecoins, sale y se van a stablecoins a esperar. Otra parte, como bien habéis dicho, en Discord y en Telegram, va al oro. De hecho, bueno, pues en el ciclo pasado hubo una parte que fue al oro, otro estuvo haciendo un experimento. Un experimento de un valor que yo varias veces os he dicho. Le está ganando la carrera a Bitcoin y es una cripto. Le gana la carrera a Bitcoin en ciertas etapas. Entonces, claro, cuando Bitcoin cae, él sube. Cuando Bitcoin sube, él cae. Por su diferencial del uno contra el otro. Entonces, creo que ahí hay una clave muy importante para, bien, a lo largo de este mercado, pues podáis tomar decisiones que creéis convenientes y también para que en el próximo mercado bajista, a lo mejor hacéis como yo, este experimento que solamente me ha generado un 150% de beneficio sobre esa parte que decidí experimentar ahí. ¿Os lo cuento? ¿Os lo enseño? Venga, vamos allá. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Uy, casi me salto a mi niña. Y eso no puede ser. Suscríbete y dale a la campanita, que de verdad, que va a merecer la pena. Seguro. Y además, como hemos dicho, es gratis. Y ya le está diciendo, ¿qué no? ¿Por qué narices empiezas con el SP500? Ya me estás pegando dolor de cabeza. Pues, ¿por qué empiezo? Pues muy sencillo, os lo voy a explicar. Fijaros cómo va el SP500. De momento, ha comenzado, o terminó la semana, con una vela doji invertida y una zona de resistencia. Eso que nos indica, pues que el cambio de dirección que ya hizo esta vela posiblemente continúe. Normalmente suele ser eso. ¿A cuánto aplica? Pues a la vela semanal. Esta semana tenemos subida de tipos y eso va a ir afectando. Y tenemos, estamos teniendo resultados de empresas que no son tan positivos, como decían. Y bueno, pues, todo esto empieza a moverse, ¿vale? Nos interesa muchas veces, y yo os digo, más allá de los resultados finales, porque dicen, no he ganado 5.000 millones, un 10% más que el año pasado. Me interesa cuánto has vendido. Por ejemplo, empresas tipo Amazon, las cuales, o Netflix, las cuales, bueno, pues van directamente al consumidor. ¿Cuál es tu cuenta de ventas? No tu cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque en tu cuenta de resultados lo que has hecho ha sido despedir a mogollón de gente para que no salga tan mal. Pero, ¿cuál es tu cuenta de ventas? ¿Has vendido lo mismo o has vendido menos? Y a eso que tú has vendido, a esa cantidad, le tengo que restar, le tengo que restar el diferencial de cuando yo hago la comparativa. Vamos a suponer precios previos a la pandemia. Cuando yo hago la comparativa, le tengo que restar el IPC. Y decir, vale, porque no es lo mismo decir, a ver, si resulta que tú has facturado un 10% más, pero los costes han subido un 20%, las cuentas no van a cuadrar. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver y son indicadores que nos pueden decir, oye, que la recesión ya no está llamando a la puerta, ya está entrando. Y eso en los mercados va a afectar y le pese a quien le pese. Si no hay dinero para Netflix, no lo hay para Bitcoin. Hablo a nivel retail. Evidentemente, las empresas, los ETFs, todo lo que está pasando es bueno. Pero, si hay una caída del mercado, ¿qué pensáis? ¿Que no afectará a Bitcoin? Estáis muy equivocados. Eso ya, eso, eso, tenerlo claro, ¿vale? Fijaros que siempre se dice el oro, va a los refugios. Mirad qué pasó en la caída del 2008-2009 del mercado. ¿Cayó el oro? Por supuesto que cayó el oro. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Cayó el oro? Por supuesto que cayó el oro. Cae todo, en mayor o menor medida, evidentemente, dependiendo del momentum en el que esté cada cosa. Pero caer, cae, ¿vale? Lo digo para que, por mucho famoso que haya, tengáis siempre esa premisa de guarda liquidez para las oportunidades que hayan de venir. Dicho esto, atentos al miércoles, porque normalmente, eso, un par de días antes se suele poner el mercado un poquito tonto, bajista, y a partir de ahí, una vez que se toma la decisión, ya sigue su camino. De hecho, tenemos un impulso, pues lo normal es que haya un retroceso hasta una zona de soporte comprendida en los 4.450, más o menos estos cierres que tenemos aquí. Y a partir de ahí, pues a lo mejor pueda rebotar si el mercado decide que debe de rebotar. Bien, el oro, pues tres cuartas de lo mismo. Fijaros cómo, ¿por qué no se ha ido el volto de Moon? Pues porque no. Y para muestra un botón, vamos a irnos aquí a... Bueno, aquí en diario lo vemos bien. Año 20. COVID. Hostia, pues si el oro sí que bajó. Porque alguno está pensando, ah, que no nos lo cuenta, pero no. No, no, claro que bajó y se metió una hostia importante que para el oro, fija, imaginaos lo que fue para el oro, meterse una hostia del 14 y pico por ciento. O sea, que evidentemente no bajó lo que bajaron otros mercados, claro, pero bajó, ya te digo que bajó. Entonces, si baja el oro, bajan los mercados, bajará Bitcoin, si le corresponde, ¿vale? Si pega un pepinazo, lo bajó el mercado. De momento, crucemos los dedos y esperemos que solamente sean simples correcciones y todo esto siga subiendo para siempre, hombre. Si no has visto el vídeo del RSI, que, bueno, pues está interesante, en cuanto termine de grabar este vídeo, lo voy a quitar de YouTube y solamente va a estar disponible en Discord otras 24 horas. Entonces, si no lo has visto, que os invito a que lo veáis, creo que es muy importante, muy interesante, si no te importa ampliar tu conocimiento. Puedes pasar por Discord, que tienes por aquí bajo el link, te apuntas y ahí lo puedes ver. Va a estar disponible en Discord otras 24 horas más y a partir de ahí se incorpora al curso. Es un vídeo complementario para los alumnos del curso. Bien, dicho esto, Bitcoin de momento está haciendo una vela alcista, una vela subidista. Ahí, venga, que me voy para arriba. Una vela verde muy bonita de 4 horas, perdón, de un 0.76 que le ha dado por arrancar. Creo que nos la vamos a comer después. ¿Por qué? Porque los futuros del CME cerraron en 29.885 aproximadamente, porque ya sabéis que ese número muchas veces luego varía. Entonces, si estamos por debajo y nosotros estamos arriba, tenemos un gap negativo. Bueno, pues hasta esta zona de soporte. Entonces, lo mismo luego hacemos, cerramos y subimos. Pero, dicho esto, ¿quién tiene que cerrar el gap? ¿Nosotros? No, es un gap pequeñito. Entonces, a lo mejor a nosotros ni siquiera nos afecta. Pero bueno, ya veremos. De momento, lo interesante es que la zona que tenemos marcada entre, sobre todo, los 29.500, no se ha roto. Bueno, cada vez que hemos bajado 29.500, rebotamos a la parte superior. 29.500, rebotamos a la parte superior. Pues vamos a ver si esta vez rebotamos a la parte superior. ¿Falta fuerza? ¿Falta chicha? ¿Falta limonad? ¿Falta volumen? Sí. Vamos a ver qué quiere hacer. Vamos a ver cómo va a ir la miel. En fin. Vamos a ir un poquito al grano, porque ya sabemos que, bueno, no esto es de otra cosa. O sea, que el mercado, Ethereum, pues bueno, hace lo mismo que Bitcoin. La vela que abraza de diario es súper interesante. El total market, bueno, pues está igual. Igual sube Bitcoin, sube Ethereum. El 70%, pues bueno, pues va a subir. Y la dominancia de Bitcoin también está subiendo. Está más bien plana. Estaba subiendo por la mañana, ahora estaba más bien plana. Entonces, hay dinero que se va a llenar a salcoins un poquito. Y bueno, pues tampoco no vamos a volver locos con esto. Bueno, vamos a la chicha, a la limonada, a lo que yo os quería enseñar. Fijaros que, bueno, pues aquí tenemos ZK, es que no ha parado de bajar. Podemos ver cuál es contra Bitcoin, ¿vale? Contra Bitcoin, porque lo que nos interesa a nosotros es decir, cuando Bitcoin se va para abajo, yo quiero un valor que suba. Y cuando Bitcoin se va para arriba, quiero un valor que baje. Que me sirva de contrapartida y que en un momento dado, en un mercado alcista de Bitcoin, yo pueda ganar dinerito en cortos. Y en un mercado bajista de Bitcoin, yo pueda ganar dinero en largos. En ese valor, evidentemente, en Bitcoin a la contra. Entonces, si estudiáis los valores, no hay ninguno que haga la contra. Hace tiempo teníamos el Ethereum contra Bitcoin, que sí que hacía de inverso, pero desde que Ethereum se comporta igual que Bitcoin, poca chicha, poca limonada podemos ver ahí. Entonces, ¿qué valor tenemos? Yo varias veces os he hablado y pongo aquí a ZK, pues eso, como moneda de privacidad. Y muchas veces, a lo largo del año, he hecho inciso en una moneda de privacidad, que es Monero, XMR, que estaba subiendo. De hecho, fue el campeón contra las manchas, y si lo vimos aquí, contra Bitcoin a lo largo del año 22. Fijaros cómo desde que Bitcoin empezó a caer, ZK empezó a subir, perdón, Monero empezó a subir, ¿qué año se ha pegado? Tiqui, tiqui, 150 y pico por ciento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que desde el momento en que se han criminalizado bastante las monedas de privacidad, y Monero tiene una red muy, muy buena, tiene detrás un montón de gente, bueno, pues con ganas de hacer cosas interesantes, desde ese momento empezó a ser un inverso de Bitcoin. Hay mucha parte, porque la gente no quiere sacar ese dinero a stablecoins, porque no se fía, o no quiere estar en algún exchange, y en el cual, bueno, y al final que hacen swaps directamente a Monero, y aquí tenemos el ejemplo, en el cual cuando ya empezaron las noticias a decir, oye, que no nos gustan las monedas de privacidad, que fue a mediados del 20 empezó una batalla contra ellas, pues desde ese momento, bueno, pues Bitcoin subió, vamos a ponerlo a la par, porque si no nos vamos a volver locos, aquí, Bitcoin subía, Monero bajaba, y vemos que aquí tenemos una olla, ¿vale?, de caída, y aquí tenemos todo lo contrario, es decir, cuando Bitcoin ha caído, este ha subido. Ahora, tenemos una subida importante de Bitcoin, una caída importante de Monero. A partir de cierto punto, ¿vale?, Monero empieza a subir, Bitcoin empieza a bajar, hasta que llega al suelo de Bitcoin, ese suelo se rompe a la alza, y justo es el pico de Monero que vuelve a empezar su caída. Hablamos contra Bitcoin, no estamos hablando de otro valor. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en esa carrera, el 150 y pico por ciento, personalmente 151, es en Bitcoin. El premio es en Bitcoin. Es decir, que si yo puse un Bitcoin aquí abajo, aquí arriba, además de mi Bitcoin, tengo un Bitcoin y medio más. Desde este punto, si yo me he puesto en corto, llevamos ya un 49%, quiere decir que si yo he puesto un corto, un Bitcoin aquí, ahora tengo mi Bitcoin y medio Bitcoin más. ¿Vale? Y eso es un poco lo que os quería enseñar. O sea, el dinero no solamente va a stablecoins o sale a oro, pero evidentemente en diciembre salimos a oro y nos ahorramos. Es decir, ganamos con el oro, no ganamos nada. ¿Vale? Lo que sí fue un 3% del diferencial. Pero sí nos ahorramos todo ese opción de Bitcoin y lo teníamos en un valor seguro. Entonces, yo hice esta apuesta porque creía que era lo que iba a pasar. Y efectivamente es lo que ha pasado. Ahora, una vez que eso está hecho, yo os lo puedo trasladar. ¿Para qué? Para que podáis, si queréis, aprovechar el mercado alcista de Bitcoin contra Monero y el mercado de bajista de Bitcoin contra Monero. ¿Vale? Cada uno que tome luego las decisiones que quiera, pero que sepáis que ese estudio que me ha costado bastante tiempo, ahí está, ahí lo tenéis. ¿Vale? Y os lo pongo en vuestras manos para que hagáis lo que queráis y lo que creáis conveniente. Pero, ha sido un experimento que ya os digo, ha salido perfecto y si veis la gráfica, ya no es una cuestión de ayer o antes de ayer, no, es una cuestión que viene dada desde octubre del 20, un poquito antes, ¿vale? La cosa empezó un poquito antes, pero bueno, más o menos desde octubre del 20. Ya tenéis algo más en lo que pensar y con lo que elucubrar y trabajar. Que evidentemente no es para, bueno, un 2X, pero, a ver, yo personalmente sin apalancamiento, ¿vale? Punto. Tal cual. Cortos, largos, largos, cortos, compro de uno, vendo el otro. Bien, dicho esto, las altcoins, las altcoins, ¿cómo se están comportando? Bueno, Monero contra, vamos a verlo aquí en diario. Monero contra el dólar tiene una zona de resistencia, tiene unos mínimos excedentes, al que hizo el canelo. Pero bueno, contra el dólar es una cosa completamente distinta. Evidentemente sabemos que va a rendir más Bitcoin que Monero y más vista las gráficas. Y las gráficas son ya de tres años, no es una gráfica de tres meses, ¿vale? Con lo cual el experimento ha sido, la verdad es que todo un éxito y fantástico. A partir de aquí, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el mercado. ¿Qué tenemos? Vamos a ir a ganadores, perdedores. ¿Qué tenemos en la parte más negativa? Muy poca cosa, muy poca cosa. Vemos que el impulso que está teniendo Bitcoin y el mercado en general, bueno, pues fiar, Noya, los Library Decay, TSNX y Nord, por decir algo, son los que están del 2% para arriba, son cinco valores, pero a partir de ahí es todo 2% para abajo, en el lado positivo. Bueno, Kipterium, que lleva un par de días que vamos, que nadie lo toca. OGN, alguien decía, ¿podemos ver OGN? ¿Qué ha pasado con OGN? No tengo ni puta idea de lo que ha pasado con OGN, la cosa como son. O sea, no sé por qué ha subido, no sé si es por un fundamental, no sé si es por un pampeo, no sé si, imagino que tiene que haber alguna noticia, algo ha debido de pasar. Si lo sabéis, por favor, decídnoslo, porque bueno, a mí me lo han preguntado, pero claro, yo no soy el Matías Prats de las noticias de Bitcoin, entonces fijaros cómo la línea de tendencia principal, secundaria, está reventada, la principal la está rompiendo. Esto es bueno, ¿no? Buenísimo. Vamos a bajar incluso un poquito más, más o menos aquí, ¿vale? Porque yo lo que esperaría posteriormente es un pullback, aunque va a depender de las noticias. Puede estar haciendo una banderita aquí, se puede desinflar, lo que sea. Como movimiento perfecto, pues sería un cierre más o menos en esta zona para tontear aquí y empezar a hacer una banderita ascendente para romper este pivote y luego ya ir, romper a la alza. Está complicado, está complicado porque justo la zona en la que está debería actuar de resistencia. Vemos que es esta zona de apoyo, es esta zona de resistencia. La vez que intento pasar esa zona con esto, se fue abajo, la vez que lo volvió a tocar se fue al infierno. Entonces, pasar del infierno a romper la zona de golpe, ¡guau! Mucha tela, ¿no? Entonces, bueno, pues en relax iba un subidor importante, un 73% ha estado subiendo un 100%. O sea que, bueno, paciencia en ese aspecto. Tenemos los pre-search, un 14% de 3 centavos, de 3 centavos, casi casi 3,7 centavos va a por los 4 centavos de dólar. Yo estos hasta que no esté en torno a los 30 centavos ni por asomo los voy a vender. Wasp, 11%, REN, un 10,63, de la zona de soporte que tenía, ya tocó aquí, tocó aquí, bueno, está rebotando, objetivo, la zona de 8 centavos, perdón. Tenemos a Super Badger Rose, bastante gente en Rose subiendo un 15%, igual, de zona de soporte bastante clara, toque, 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 pues bueno, rebote y está poco a poco construyendo, poco a poco, para, yo creo que una vez que rompa los 5,8 centavos, 6 centavos de dólar, creo que se irá a la siguiente resistencia en 8, pero, de hecho, margen tiene de sobra. Si el mercado acompaña y hay un buen movimiento, posiblemente lo haga. Mob Bitcoin Cash, que también está haciendo, pues bueno, decíamos que estaba haciendo su banderita, perdió la zona, vuelve a una zona que es resistencia y yo ya lo dije, si va a 200 o baja de 200 a esta zona, pues sí, si compraré, acumularé un poquito, otro poquito más, pero mientras tanto, mientras no haga ese movimiento, no lo haré. Que he llegado aquí y lo pierdo y he comprado aquí, no me importa, ¿vale? Porque el objetivo ya de comprarlo aquí sería la Gage. Creo que puede ser un movimiento cara al Bullroom, cara al año que viene. ¿Vale? Estos son operaciones a largo plazo, bueno, a largo, a medio plazo, tened en cuenta que muchas veces hablamos del corto plazo es menos de un año, aunque muchas veces el tema de futuros y demás, pues esas operaciones de un día, como mucho, dos días, tres días, y el medio plazo es hasta cinco años, el largo plazo es hasta diez. Hoy había un comentario de alguien, no sé dónde era, que alguien había dicho que Bitcoin a un año era holdear, efectivamente, Bitcoin a un año no es holdear, para mí es un swing trading, o sea, no es un trade a un medio plazo, un corto medio plazo y ya está. O sea, eso no es holdear, ni de coña. Pero bueno, cada uno se hace en sus puzzles. Tita también está por ahí en un 4.67, Lib Matrix también en un 4.16, Básica Tension Token, ya por debajo del 4 en 20 centavos de dólar. Los seguimos acumulando, los seguimos guardando y ahí están haciendo su trabajo. Poco más que añadir, la semana a tener cuidado porque va a ser una semana en la que puede haber bastante volatilidad. El miércoles, y bueno, lo iremos viendo poco a poco, el miércoles habrá esas cosas y nuevamente, os recuerdo, os recuerdo, creo que es importante porque luego habrá gente que diga ¡Ay, que no me puedes hacer esto otro! Pues no voy a poder, ya os lo digo. Me refiero al tema de formación, insisto, los que hayáis entrado tenéis el acceso para todo, para siempre, esto es así. La gente que entre en agosto todavía va a tener este precio antes de que suba el curso más, va a subir como unos 300 euros más y no va a haber ofertas, ya os lo digo, al respecto. Pero además, no van a tener acceso, los de agosto sí, los de septiembre ya no, seguramente, creo que luego se va a implantar, no sé si se va a implantar en septiembre o en octubre. No van a tener acceso para siempre a todos y luego quieren tener acceso para siempre, tanto al material del curso como a la comunidad, como a los webinars, toca pasar por caja porque, oye, uno también come. Así que, en fin, chicos, chicas, no me rollo más, vamos a terminar con Bitcoin, está haciendo una velita de cuatro horas muy maja, vamos a ver si luego la perdemos en la siguiente vela de cuatro horas por aquello del gap y si se queda un gap abierto abajo, bueno, pues estaremos muy atentos hasta donde llegamos para luego intentar jugar eso corto o simplemente en estos momentos yo creo que es más interesante esperar el momento adecuado para el largo perfecto. Así que, espero que os haya sido interesante esa comparación con Monero y como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que tengan que venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.